bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde en este vídeo vamos a ver todo lo que ha anunciado el Tito Bandai en su directo bueno más bien el vídeo que ha emitido en directo y bueno básicamente en este vídeo lo que han enseñado es lo que se va a venir mañana la actualización 2.12 básicamente bueno en mi opinión como ya he dicho en el directo pues deberían de haber puesto este directo la semana pasada que no tuvimos nada en el juego y hubieran quedado mucho mejor que meterlo un día antes entonces bueno cosas bastante interesantes que han anunciado un poco chasco en cuenta la previa de personajes porque vamos a ver la previa de Goten y Trunk que es lo que han enseñado pero sí que han dicho cosas bastante interesantes que se vendrán al legend en un futuro vale así que lo vamos a hablar todo lo vamos a comentar todo y lo vamos a ver todo en este vídeo así que quedaros un rato antes de nada un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y ayudaría muchísimo muchísimo al canal y un saludo para los que son los jefes del canal los miembros de un tristinto denominado leonel vázquez el lucho manzanares el goku azul 7 doctor colosus david cuervo y reímos núñez pues muchísimas gracias por haber hecho jefes ya digo si alguien cree del canal pues ayudaría muchísimo y un saludo a los miembros de majin vegeta y caru legend pues un saludo y tener el twitter en la descripción y bueno dicho esto vamos con lo primero que anunciar tito bandai que básicamente esto los cambios y la bueno esta es la actualización 2.12 básicamente que bueno tengo por aquí todo lo que dice bueno la pantalla de carga pues va a ir más rápido antes de entrar al juego esa pantalla de carga hay más rápido cambio la mejora bueno van a mejorar la cuando se recupera la energía no sabemos exactamente cómo será pero ya no va a haber los tickets de uno de energía dos de energía tres de energía no va a haber un tank donde tengas toda tu energía y ya está veremos mañana cómo queda eso dice también que bueno rey revisión de la interfaz del pvp revisión de bueno de la interfaz de cuando te crea el equipo revisión de la interfaz del equipamiento revisión a la post battle después de la batalla resultados de secuencia introducción para en una una introducción para desbloquear todo el sol bus no sabemos eso cómo será cambia los z levels tampoco sé a qué se refiere no sé si bueno habrá algún cambio en cuanto al equipamiento zeta que sea más fácil sacarlo o algo no se sabe pero bueno es lo que pone cambio a los z level bueno por aquí dice contabilidad para subir de nivel a reproducir batallas de historia implementación de recomendación de contenido van a agregar un código nuevo a los amigos y cambio cuando entra a la historia vale esto se refiere a que el evento de radis que va a sufrir un reward pues cuando entremos pues no va a estar como está ahora vale estará en plan ramitas como el evento este del goku kit por ejemplo que está ahora los personajes leyes límites se va a agregar pues digamos una nueva rareza a la lista de los personajes vale que tengan leyes límites vale que le pinchamos al filtro y no aparecerán por los leyes límites cambian la selección de de selecciones personajes revisión en la interfaz del del cooperativo un tutorial también que van a agregar por ahí y bueno y ya pues básicamente etcétera elementos de entrada en la batalla y etcétera todo eso es lo que van a actualizar así por encima mañana veremos realmente lo útil en un vídeo y veremos realmente cómo quedan las cosas y luego ya pues han ido indagando un poco más como por ejemplo lo de arriba que va a aparecer ese cuadradito básicamente que le daremos y automáticamente pues nos enseñará a los personajes y los equipamientos que le tenemos puestos vale básicamente no tiene no tiene mucha historia también han anunciado que bueno básicamente pues la interfaz del equipamiento pues va a ser más fácil cuando le da a remover el slot vale le da a remover el slot y automáticamente le da a mejorarlo no el equipamiento básicamente una mejora de calidad de vida básicamente y lo de abajo quiere decir que en el cooperativo ahora vamos a poder ver si el rival bueno el rival el compañero en este caso tiene ya racing ras o no vale esto puede ayudar pues para que sea más fácil tirar racing ras de forma cooperativa no estirarlo a la misma vez básicamente y luego bueno pues aquí dicen que bueno esa interfaz nueva del pvp es la que estáis viendo ahí vale que bueno básicamente han dicho que el casual match que nosotros tenemos ahora lo van a cambiar bueno lo van a quitar y vamos a tener el training battle que ese training battle básicamente bueno pues te puedes jugar contra otro jugador en plan que tú tienes tú llevas tus personajes a ver es como si fuera un battle royal pero gratuito básicamente tú entras aquí no te van a dar puntos de aquí no te van a dar rp ni nada igual que en el caso del match antiguo simplemente que bueno tú vas a jugar con tu equipo full roja contra otro equipo full roja básicamente para entrenar muy básicamente no es una función que está bien porque si realmente quieres probar algún equipo entras ahí y tiene el equipo full roja contra otro full roja y ya más o menos te puede adaptar a ese equipo y saber que realmente es muy bueno no esto va a ser muy útil para cuando nos tocó algún personaje nuevo pues podamos probarlo al máximo realmente vale así que es muy bueno eso que han hecho y bueno luego lo siguiente vale simplemente dice que si nos toca goten o trun digamos que si pagamos cristales no sabemos cuántos cristales a saber cuántos son pues nos vamos a desbloquear unas misiones vale donde bueno vamos a tener 1200 de zeta power de ese personaje y también 5 bueno 5 objetos de estos de zeta power de del color correspondiente quiere decirse que si sacamos a goten o trun pues podremos ponerlo por ejemplo a 7 estrellas más fácilmente vale pero habría que pagar cristales y no sabemos cuántos son esto de todas maneras lo veremos mañana podría estar interesante en plan te tocan una daily trun por ejemplo que el que quería y yo que se paga 200 300 cristales y tienes todo ese zeta power en las misiones pues te puedes rentar vale puede ser una buena idea hombre si no van a cobrar mil cristales por ejemplo ya habría que pensárselo vale entonces bueno supongo que eso pasará en los próximos banner que vayan sacando a lo mejor sólo va a pasar en estos banners los legend hall star vale como han llamado este banner que no está llamado como un legend racing así que quizás sólo sean los banners esto lo vayan a hacer de esta manera vale puede ser que los ultra fuiste insumo estén ya rip y no vuelvan vale quizás y quizás quieran implementar estas cosas nuevas evidentemente está peor pero bueno finalmente mañana veremos cómo es ese banner porque no sabemos cómo va a ser el banner y tampoco sabemos si va a haber alguna misión especial en plan que nos den algún ticket de parking garantizado incluso no se sabe nada hasta mañana y bueno algo interesante bueno el legend noticias que luego pues básicamente han puesto la imagen está y bueno no han dicho que en el evento de radic vamos a poder tener el personaje obviamente a las siete estrellas rojas y que le vamos a poder hacer el senkai vale primer personaje string que recibe senkai y va a ser radic iba a ser mañana obviamente esto ya lo hemos comentado en idea y tal que las stream podían tener senkai y si los stream van a tener senkai el primero va a ser radic obviamente al final de cuentas poco a poco irán metiéndole el senkai supongo que el senkai de radic será free to play evidentemente vale no sabemos si ahora está 37 estará muy roto menos roto no sabemos nada simplemente que va a recibir senkai mañana y luego bueno pues hemos tenido el tito toxic que es muy troll esperábamos que anunciaran dos personajes nuevos que no conociéramos pero finalmente no ha sido así y han anunciado algo tenitrum básicamente y bueno pues podemos ver la previa de los dos que aquí estaría la de gotem vale su transformación es temporal etcétera etcétera hablar un poquito de ello mañana realmente veremos qué tan buenos son qué estadísticas tienen son transformables y pues ya os digo mañana veremos realmente qué tan buenos son en un vídeo dedicado a los niños a ver qué tal están vale ese sería a gotem y este sería pues strong vale que en mi opinión aconsejo no tirar al banner aunque habrá que ver el banner si tiene algún descuento o algo o cómo es el banner pero si es un banner así un tipo igual que el legend racing tiran mil cristales una multi no merecería la pena tirar vale tirar vale básicamente todo eso es lo que han mostrado pero no sólo eso porque ellos han comentado varias cosas para un futuro la me gusta la imagen de legend legend news no bueno ellos han comentado que tienen muchas cosas por hacer y tienen una lista como de prioridades poco a poco las van haciendo supongo que tendrán mucha idea mucha idea de muchas cosas que quieren implementar en el juego en cuanto al sistema de los clanes sí que va a haber una batalla va a haber una batalla de gremio contra gremio y bueno eso dicen que llevan mucho tiempo trabajando en ello siguen trabajando en ello y que eso no sabemos exactamente cuándo vendrá pero sí que han dicho que va a haber una actualización vale una segunda actualización que va a ser la actualización más grande que ha tenido la segunda actualización más grande que ha tenido el legend vale y bueno pues van a meter va a haber cambios van a meter cosas nuevas va a haber cambios y ahí creo que es donde va a ser el sistema de los clanes el sistema de los clanes no lo esperéis antes de la navidad no van no lo van a meter segurísimamente seguro no sabemos si el sistema de los clanes podría caer en navidad o podría caer después de la navidad vale pero sí que se avecina una actualización grande vale y bueno básicamente eso es todo lo que todo lo que han dicho todo lo más importante todo lo más relevante básicamente a mí lo que bueno si me crea más hype pues básicamente viene siendo lo de la actualización no ese sistema de clanes que si han trabajado tanto tiempo en él pues supongo que será un buen sistema y estará bastante bien estará bastante decente pero bueno para todo eso que va a esperar yo digo mañana veremos pues todo lo que traen finalmente qué eventos ponen porque tienen que poner algún cooperativo algún evento nuevo qué misiones ponen cómo es en que hay de radic mucho contenido mañana y veremos 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 cómo le sale a ver si no tienen fallos cuando actualizan el juego etcétera etcétera y bueno pues muchísimas gracias también a la gente que ha estado en directo que hemos superado los 600 espectadores no me acuerdo si éramos 625 o 630 por ahí así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios qué os ha parecido el directo de Bandai básicamente todo esto en resumen así que qué os ha parecido pues lo que han enseñado evidentemente había gente que esperaba otro tipo de personajes porque Goten y Trun ya los conocíamos vale entonces bueno un poco troleada por ahí pero bueno ya digo espero que os haya gustado el vídeo si es así pues bueno pues darle un like y suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego